Alrededor son en total de 51 personas, en total ya, yo sobo bastante, sí, no, no, ni hablar, así que no, la verdad que muy contento, es hermoso el grupo realmente. Bueno, en una oportunidad te hicimos ya una nota respecto a los adultos, pero hoy te convocamos porque empezaron un grupo de niños, ¿es así? Sí, no, la verdad que sí, ayer, bueno, ayer en la tarde, los lunes, empezaron, bueno, el grupo de los chiquitos, de los más peques de la academia, y bueno, más que nada aprendiendo para aprender a bailar lo que es la cumbia santafesina, sea nuestra cultura, sea nuestro folclore. Bueno, ayer fue el primer día, así que había algunos poquitos, pero ¿cómo fue para vos? ¿Es la primera vez que enseñás a chicos o ya te habéis? No, no, ya he tenido experiencia, la verdad que bueno, enseñando con los más pequeños, en lo que bueno, fue mi lugar de residencia que es Coronda, entonces, por eso más que nada, bueno, ya es como que ya, pero acá en San Carlos sí es la primera vez. ¿A partir de qué edad pueden ir los chicos ahí a la UOM? A partir de los, entre los 4 y los 5 años, son bienvenidos para los que quieran sumarse todos los peques, a pasar un lindo rato aprendiendo a bailar, así que... Algo importante que va para tanto para los adultos como para los niños, no es que hay que ir con una pareja o con un amigo o con alguien, en el caso de los chicos me refiero a que no tienen que ir con un hermanito o con un pecinito, sino que pueden ir de forma individual. No, no son solos, no hace falta ir en pareja, o sea, tener un bailarino, una bailarina, no, no. Solos, o sea, que se pueden sumar, así que los esperamos en lo que es en el salón, y además para ir a pasar un lindo rato, a divertirse, y más que nada aprender a bailar. Algo que me llamó la atención ayer cuando fui a hacer imágenes para el cable, es que por ahí nosotros cuando éramos chicos nos daba vergüenza bailar en el acto escolar, que bailábamos folclorio y te obligaban, imagínate, ir a una actividad, porque si bien hay muchas actividades de baile, generalmente son, por ejemplo, solo para nenas y hacen coreografías, pero así el baile me sorprendió, que no les importaba nada. No, 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 tal cual, además, en ese sentido, por eso hoy en día, es para nenas y nenes que quieran sumarse, no solamente para las nenas, entonces para todos los que quieran aprender a bailar cumbia, y más que nada desde muy chicos, y además porque con el pasar del tiempo es un buen futuro para ellos, para ir después creciendo como bailarines. Claro, y también desinhibiéndose por ahí. Exactamente, no, no, en realidad. Es parte del crecimiento, digamos. Exacto, tal cual. Así que para varones está buenísimo porque no hay muchas propuestas de danzas y de bailes. Exacto, exacto. Así que si quieren aprender este ritmo, los días. Lunes, 19 horas en los niños. Para los peques, sí, para los niños, los lunes a las 19 horas en el Salón de la UOM, Riedadavia 1355, entonces, bueno, los esperamos. Más que nada, bueno, para ir a pasar un lindo rato, vuelvo a repetir, para divertirse y, bueno, rehacer una actividad también física y recreativa en donde puedan ir a pasar un lindo momento y aprendiendo que es algo tan lindo que es lo nuestro, que es la cumbia santafesina. Así que para inscripciones o para averiguar y demás, directamente se pueden dirigir ahí o si no, en redes sociales. Exactamente, en redes sociales, en nuestro Instagram, como Ritmo Santa Fecino. Así que, bueno, la página de Facebook, Ritmo Santa Fecino también, pueden mandar un mensajito y, bueno, si no, acercarse los días lunes a las 19 horas. Así que para ir a inscribirse y todo. Grupo de adultos. Grupo de adultos. Me parece porque ese grupo se descontroló. No, no, sí, poquito. Porque arrancaron dos días por semana, ya te metieron. Empezamos con un día, ya dos días y al último tres días. No, y los días que no tienen te hacen ir al Paseo Parque también. Exactamente, tal cual. Prácticamente es como que voy a venir a vivir a San Carlos. Ha sido adoptado por un grupo de 50 años. No, no, ni hablar, la verdad que sí. Es un grupo cualmente cabe destacar porque es hermoso y que a lo mejor yo por ahí se me complica dar clases y ellos por ahí se arman su propia clase, se organizan, el compañerismo, más que nada la empatía. No, no, la verdad que es un grupo maravilloso en ese sentido de personas, de calidez humana también. En cambio, bueno, siempre también aprendiendo lo que es esto y además siempre tirando todo por el mismo lado. Algo que me parece también bueno es que por ahí, más allá de que la gente va a divertirse, a pasarla bien, estará quienes les interese luego competir o participar en espectáculos, pero también es lindo para aquellas personas que por ahí no tienen un grupo social porque veo que salen a bailar. No, 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 en ese sentido se ha hecho aparte fuera de la academia, cada uno ha hecho sus amistades. Además, no es solamente ir a aprender, o sea, es también hacerlo como una actividad física y recreativa, pero también para ir a socializar, pasar un lindo momento, ir a desenchufarse por dos horas de todo lo que es nuestro alrededor, nuestro mundo, nuestro circuito. Entonces, más que nada, como también para tomarlo como una terapia y una actividad. Perfecto. Y algo muy importante que pasó en el último tiempo, Nahuel, es que estuviste participando en lo que fue la fiesta de la cumbia. ¿Cómo fue eso? Sí, no, la fiesta nacional de la cumbia, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Fuimos convocados, fui convocado por Yamira Pereira, cantante santafesina, la cual ganó también lo que fue la fiesta nacional de la cumbia por concurso, por la cantidad mayor, o sea, que la gente ha ido votando y bueno, realmente que nos convoque fue una experiencia maravillosa también que bueno, tuvimos el placer de, y tuve el placer también de llevar como mi bailarina y alumna, también una San Carlina y representar a lo que es la ciudad de San Carlos, lo que bueno, que es Janina Orellano también, así que San Carlina, bueno, agradecerle también porque fue una experiencia para los dos maravillosa y fue una noche soñada realmente el poder estar en lo que es la cumbia por excelencia y más que es el escenario y su fiesta nacional prácticamente y en un escenario tan imponente como lo que fue estar después además con varios artistas detrás del escenario, el sector VIP, no, 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 lo que fue fue una noche hermosa y soñada y que también, que no siempre se le brinda la oportunidad a todos los bailarines de cumbia, entonces y bueno, llegar y bailar en ese escenario y aparte adelante de miles de personas fue realmente hermoso y poder llevar lo que es nuestra cumbia, nuestra cumbia de la vieja escuela y más que nada también llevar nuestro lugar, sea Coronda por mi lugar de, o sea, de donde vivo y también San Carlos porque realmente también es un lugar donde ya es como mío, que en el cual también siempre vengo y siempre soy muy, muy, o sea, bien recibido, entonces realmente fue un verdadero placer y un orgullo también poder llevar a lo que fue San Carlos, Coronda y la academia y poder llevar, creo que tanto como para mí como profesor y bueno, también Janina como alumna, creo que fue en lo personal un sueño cumplido, pero a la vez como profesor y ella también como alumna también que me ha acompañado y como bailarina fue llevar a la academia de cumbia ritmo santafesino, puedo decir que lo pudimos llevar a lo más alto que fue la fiesta nacional y de la cumbia santafesina, más que nada nuestra fiesta. Bueno, Nahuel, te felicito, la verdad que... No, no, la verdad que agradecerte. He tenido el gusto de estar en una clase. Sí, no, no, y de poder bailar también. Es muy divertido, es muy buena gente, así que... No, sí, no, ni hablar, es un hermoso grupo, cabe destacarlo y siempre me enorgullece porque la verdad que no tengo palabras siempre para decirlo porque aparte de eso somos una gran familia en ese sentido, además, siempre apoyándome, siempre con su apoyo incondicional, sea de todos, de cada uno y realmente, bueno, que si no fuese por ellos y también por el apoyo de mi familia, todo esto no sería posible y todas las cosas siempre buenas creo que van llegando y cuando uno hace las cosas bien y baila con el corazón y también que tengo la oportunidad de trabajar de lo que amo y de lo que me gusta, también creo que todo va llegando y bueno, creo que no es posible sin mi familia, sin ellos, entonces por todo esto y más que nada porque me han recibido siempre muy bien en lo que fue San Carlos y además también agradecerle, también un agradecimiento especial a lo que es la gente de la UOM también, que la verdad que realmente siempre desde el primer momento me apoya, siempre realmente bueno, lo que es Andrea Ceballos, Adrián también, no, cabe destacarlos a ellos porque no, no, realmente con nosotros muy, muy bueno. ¿Se la jugaron por algo nuevo? No, ni hablarle lo que es. Sí, no, no, en ese sentido, por eso agradecerles a ellos también. Bueno.